Son jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y 31 años, estudiantes y graduados, y durante los próximos meses van a recibir formación y asesoramiento gratuito para desarrollar su plan de negocio gracias al programa Youth. Nos presentamos con un músculo artificial a través de fluidos no newtonianos. Es una idea que tenemos y estamos en un proceso de desarrollo todavía. Gracias al apoyo de Youth vemos cada vez más posible conseguirlo. Lo primero es formarnos gracias a las clases que nos están proporcionando los compañeros del SECOT, que lo están haciendo muy bien, y después de tener esta formación nosotros les planteamos nuestro proyecto empresarial y ellos nos dirán si está bien, si está mal y cómo mejorarlo. Así que nosotros lo que queremos es mejorar como emprendedores, como empresarios y también como personas de cara al futuro. La Universitat Politècnica de València es uno de los más de 50 centros adscritos a la nueva edición del programa que impulsa el Centro Internacional Santander Emprendimiento. Con el mecenazgo de Banco Santander. Este programa es una pieza más en ese ecosistema de emprendimiento e innovación que queremos fomentar aquí en Valencia y en la Universitat Politècnica de Valencia. Y es una oportunidad para jóvenes hasta 30 años de tener un mentoring, un asesoramiento, de participar en un programa formativo y los mejores proyectos, pues a tener una experiencia en un entorno como California. Banco Santander considera que Youth es uno de sus programas estrellas dentro del emprendimiento de los jóvenes en la universidad. ¿Por qué? Porque nuestra misión es ayudar a las personas y a las familias y a las empresas a crecer y en realidad a ayudar a la sociedad. Y estar al lado de los jóvenes con una idea para crear su propio negocio, su propio proyecto personal, es la mejor inversión que se puede hacer de futuro. Para llegar hasta aquí, los seleccionados han tenido que trabajar en su idea de base tecnológica y defenderla ante un jurado. Mi compañera Maddy y yo nos juntamos y pensamos, queremos hacer algo con nuestro futuro. Y como ella es graduada en Psicología y yo en ADE, pues decidimos compaginar algo y hacer un negocio conjunto. Nuestro proyecto consiste en una empresa, esa va a ser nuestra empresa, si todo sale bien, que calcula los grados de compatibilidad entre perfiles de candidatos que buscan empleo y empresas. Esos perfiles nosotros tenemos un sistema que estamos desarrollando todavía, pero básicamente se basa en cuestionarios en los que preguntamos tanto a candidatos como a empresas, sus objetivos profesionales. Desde el Instituto Ideas de la UPV se coordina el programa a desarrollar que incluya actividades prácticas, tutorización individual de los proyectos y espacios de trabajo. Cualquier semillita que podamos poner para que los alumnos se motiven, se agrupen y compitan entre ellos por una idea, por una empresa, bienvenida sea. Y eso es Youth en los primeros estadios de lo que es el ecosistema emprendedor de la UPV. Los ganadores del programa Youth, jóvenes con ideas, recibirán como premio una dotación económica destinada al desarrollo de sus proyectos de negocio. Además, el promotor de cada proyecto ganador tiene la oportunidad de viajar a Silicon Valley en California para visitar el principal referente internacional en innovación.